Vamos a interpretar un numerito bien sabroso que dice así Bien hermano, vine a verte, no es para pedirte nada Si aunque pobre estoy viviendo, te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta, esta mansionada casa Dice lo que profesaste, exalta tu posición En esta salita que estamos, decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan, cuesta todo un dineral No nos saques la cartera, no es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato de la vieja donde está Pobre vieja Pobre vieja Ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la casa El retrato de mamá Y desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Porque entre tantas halagas Falta la joya más cara El retrato de mamá El retrato de mamá Del retrato de mamá Pasas Tu monstruos No te pones Que también El retrato de mamá No te pones Pero tú No te pones Pobre mía, ella que tanto te quiso Que llegó hasta el sacrificio para mandarte a estudiar Ni siquiera te sobró delicadeza Para poner en la casa el retrato de mamá Y desde el cielo, ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano, no te puedo perdonar Y dime, ¿por qué entre tantas alajas Falta la joya más cara, el retrato de mamá? ¿Por qué entre tantas alajas? A la memoria de Felipe Pirela y Héctor Labo Y no se olviden A la memoria de todas las madres del mundo Gracias Oye, ¿qué tú haces aquí? Este es el único, este es famoso también Este es Piratec Este es el más famoso, más famoso De Perú Asegúrate de que yo quede bien, tú sabes Edítame bien, ¿entiendes por qué?